¿Cómo ingresar a la banca en línea cuando migremos la banca en línea? 1. Ingrese a www.credicorebank.com y presione la opción Ingresar a banca en línea. 2. Se le desplegará la pantalla de ingreso donde deberá ingresar usuario y contraseña que tiene actualmente. 3. Presione Ingresar. 4. Ingrese nuevamente la contraseña actual. 5. Ingrese un nuevo nombre de usuario. 6. Ingrese una nueva contraseña. 7. Confirme la nueva contraseña. 8. Presione Aceptar para finalizar el registro de los datos. 9. Ingrese nuevamente a www.credicorebank.com y presione la opción de Ingresar. 10. Coloque el usuario y contraseña que personalizó. 11. Presione Ingresar. 12. De tener un token activo, el sistema le solicitará que lo sincronice. 11. Ingrese el número de serie del token que se encuentra al reverso del token. 12. Ingrese OTP en token 1. Este es el número que sale al presionar el botón del token. 13. Ingrese OTP en token 2. Este es el número que sale al presionar el botón del token. El número no puede ser el mismo que token 1. 13. Presione el botón de Aceptar. 14. El sistema le solicitará que seleccione una imagen de seguridad que será utilizada en distintas transacciones según lo define el banco. 15. Presione Aceptar. 16. Usted ha finalizado el ingreso y se le estará desplegando las cuentas definidas para su rol. 16. Importante. Recuerde que la contraseña y usuarios deben ser de 8 caracteres alfanuméricos. 16. La sincronización del token solo se solicitará si tiene un token activo. 17. En el caso de no tener un token activo, solo se solicitará que seleccione la imagen. 17. En el caso de no tener un token activo, solo se solicitará si tiene un token activo.